hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de mario y luigi paper y ambros y bueno estamos aquí en la aldea de los toads con que vengamos a dar una vuelta a ver que tenemos por aquí ya a ver tenemos que ir también a lo de los laquitos ya vamos a entrar a las casas vamos a hablar a ver podemos hablar con él hola mario y compañía bienvenidos a esta humilde aldea de los toads aquí estáis buscando el centro de información la quitu es por allí o qué chulo no como mola bueno voy a entrar primero por las casitas a ver qué hay cosas súper bonitas hoy aquí hay un toad verde vamos a hablarle hola algunos me tienen por el toad más sabio de las praderas solana pero otros sostienen que no soy más que un pedante y que no sé tanto vaya pobrecito la única manera de dirimir esta cuestión de una vez y para siempre es enfrentarme a gente de amplios conocimientos como que vosotros lo sois pues no lo ves queréis batidos conmigo en un duelo de conocimientos bueno que le digo venga le voy a decir que sí a ver excelente va a ser un duelo memorable bueno donde me he metido a ver para ganar tenéis que contestar correctamente tres preguntas de un total de cinco vale venga listos como apareció mario de papel en esta aventura pues como vino no me acuerdo vino corriendo bajo volando al cielo no que ataque existe fallo madre mía va a fallar todas ya verás que nos ha dado los calcetines aceleró jolín que yo no me fijo de esas cosas toma no me fijo pues que me pilla por sorpresa me caigo vale esta es la última pregunta que patea el mar y luigi en un ataque tándem claro era la roja pero es que como se estaba moviendo jolín a él venga quiero probarlo otra vez oh lástima lástima lo hemos hecho muy mal jolín quieres volver a intentarlo sí venga a ver vale venga vamos otra vez cual de los siguientes enemigos no se encuentra las praderas este oh esta muy bien venga cuánto cuesta un champiñón en la tienda de objetos 20 no lo sé no lo sé frontón toma y la última que me apareció mario de papel en esta aventura bajo volando el cielo vale bien bien bueno y a ver esta vez sí hemos ganado hemos ganado somos los mejores ahí completada jolín pero no he acertado todas es que con mi memoria has visto has visto es que estás enfrentado a mario no y venga a ver que nos da tres judías corazón vale esta vez me habéis superado vale pues bueno ya volveremos en otro momento y venga vamos a ver la otra casita además ahí hay un toad ah mirad esta es la tienda a ver vamos a hablar a este si esto fuera una neo nintendo 3ds podrías recuperar vida otan pulsando zl o el que ah disculpad no os había visto no me hagáis caso solo estoy aquí pensando en voz alta como que si esto fuera una nintendo no lo entiendo a ver cuando el miembro del grupo come un fruto los otros compañeros también se benefician que los tres estéis muy débiles pues comed frutos para recuperar para recuperar vida y ahora vamos a hablar con este bienvenidos a la tienda de objetos ya a ver vender que tengo algo para vender así jarabe fruto hierba judía corazón judía bigote anda no sabía que iba a tantas cosas y al comprar hay champiñones vale pues valen 10 y el de vida extra 50 vida vida extra doble wow jarabe fruto vale yo tengo 586 pues que hago me compro uno vamos a comprar uno voy a comprar también de estos a ver voy a comprar 10 y venga va a salir de nada o espera compro algo más a ver que es lo que hay jarabe esto que es vale 20 puntos tal mira voy a comprar aunque tenía algún fruto pero bueno los compro también y venga ahora sí vamos a salir y vamos a seguir por aquí investigando la aldea de los toad hay que son súper mágicos y a ver ta 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 aquí ya le hemos dado varias veces vale vale por aquí se termina bueno pero antes voy a echar aquí que parece que venden ropa no una tienda de ropa alguien dice este enano hola chiquitín y los martillos aumenta la potencia de los ataques martillo esto ah se puede mejorar vale bueno pues a ver y aquí tal se puede vender vale se puede vender esto ah vale que esto yo no lo había visto vale vale y a ver que se puede comprar botas parcheadas a ver ya estas las tengo vale botas gastadas martillo gastado esto es lo que tengo y esto es lo que hay sin efectos especiales y este martillo parcheado pantalón gastado notas normal luchas vale es todo vale y esto de canjear puntos bueno vale vamos a salir y a ver que tenemos por ahí vamos a ver vamos a ir entrando ya aquí a ver que es lo que pasa y vengamos cada día nuevas noticias y hay que mantener al reino informado alguien tiene las noticias sobre el blapper que sobrevivió tres días en el desierto ya está lista esa entrevista con el pichón que nació con pichos de más acaban de confirmar la fuga de un número indeterminado de chun cadenas voy al lugar de los hechos no os acerquéis demasiado bueno aquí están todos trabajando bienvenidos que chulo no bueno pues los hemos transportado todos hasta el castillo de pichos y sin una arruga vale eso espero por cierto estaríamos dispuestos a pagar por la información si fuese necesario oye que me he gastado el dinero que no tengo mucho a ver que me están pidiendo dinero en serio listo para casos como estos podemos ofrecer nuestros plan premium de rastreo de todo porque 5.000 pero que dice este tío pues claro nos vamos pitando anda no a ver plan bigotón a ver 10 monedas venga si eso está mejor oh 10 monedas joder 5.000 a 10 la verdad es que hay diferencia eh venga a ver lo voy a tener que hacer yo no vale informa venga pues vamos a hablar con él los toads de papel se han escondido por toda la aldea encuéntralos entraréis al menú de rescates el escondite con toads de papel y la caja de toad bueno y directos al lugar que os haya indicado venga pues y rescatar a los toads de papel así de fácil vale venga pues vamos a la misión y venga vamos ahora con este a ver que me vas a contar alma de dios los toads de papel se han escondido por toda la aldea encuéntralos pues vamos los toads de papel se han escondido encuéntralos vale vamos a buscarlos vale mira aquí hay uno pero seguro si soy yo venga tenemos uno vamos a seguir buscándolos pueden estar en cualquier sitio así que más nos vale buscar mira aquí hay otro eh que te veo venga ya sale vale 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 venga continuamos ah mira ahí hay otro pero ah mira aquí va a pasar venga este vale no te asustes bien continuamos no te escondas que te he visto como que ah que te tengo chiquitín jejeje cuatro vengamos a continuar buscando vale va a salir de aquí y a ver por donde pueden estar escondidos estos peques dentro de la casa estarán mira mira aquí hay dos uy que se han ido venga venga uy venga venga jolín ya les vale que malo me va a comer la pared me voy a cogerlo toma ahí lo tenemos jejeje venga quedan cuatro o cinco no te escapes no te escapes chiquitín pero que haces si lo has adelantado que no es una carrera que se trata de que lo cojas donde está donde está pero se puede saber que haces mario no puedo no puedo no puedo ay parece fácil pero no es tan fácil ahora por fin venga a ver venga cuatro más a ver donde pueden estar a ver por detrás del cartel o algo no los veo no los veo igual están dentro de las casas o qué a ver voy a entrar a las casitas a ver si hay aquí alguno o o ese era venga 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 vale ahí tenemos uno venga vamos a continuar que nos quedan ya tres y conseguimos y conseguimos yo creo que estarán todos en las casas que quedan no ah mirad en el suelo vale pues otro que se viene con nosotros ya a ver venga y en esta casita estará quedan dos mira ahí se creía que no lo íbamos a ver vale ya a ver en el centro de información ahí igual está el último oh no podemos entrar bueno se nos ha escondido bien eh a ver dónde puede estar dónde puede estar pero yo no lo veo dónde está el último toad hola qué fuerte que no lo encuentro y esto está cerrado a ver si vuelvo a mirar las casas jolín a ver aquí aquí hay uno o no pues no parece ser que no y si les pregunto pues parece ser que no Jair venga aquí tampoco y ese de la pared uuuh que me queda uno y no sé dónde está porque esto no será no a ver aquí este uy mira está ahí pero dónde está a ver a ver a ver vale ahora estaba ahí escondido bien qué chulo este bloqueo para mí qué bonito y ya tenemos los 10 toads a ver están todos los toads y misión completada genial a datos para mí para mi casita sí vale muy bien y a ver ahora qué pasa que no se os olvide guardar la partida vale 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 pues lo haré guardaré venga vamos a guardar vale guardado y tengo que hacer aquí algo más eh pues no 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 pero muchas gracias por preguntarlo y bueno vamos a salir y a ver qué pasa por aquí recuperamos todo está los toads y por aquí hay algún camino o algo no ay la cajita venga venga cinco moneditas más y venga vamos a volver por donde vinimos y esto venga vamos por ahí vamos 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 venga 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 ah que me marca otra vez vale que no he terminado pues venga pues vamos a entrar y a ver que se les ha olvidado decirme algo dime ya nos hemos encontrado creo que me estás contando a ver bueno pues nada chicos voy a ir dejando aquí el vídeo y nada pues espero que os haya gustado darle like comentar compartir y nos vemos en el próximo vídeo un besito a todos chao un besito